¿Cómo se siente ser un latino? ¿Cómo se siente ser un latino? ¿Cómo se siente ser un latino en la industria de patineta que es más americana, es anglosajona? ¿Es más difícil o...? No, se siente bien porque no todos los latinos tienen la oportunidad de viajar o expresarse y me siento súper orgulloso de ser uno de ellos y representar y así saber. ¿A qué otro lugar has tenido oportunidad de viajar? ¿A dónde te ha llevado la patineta? Bueno, el sitio más lejos que yo he ido hasta ahora, no sé si es China o Europa, es una de esos dos. Y fue una experiencia bien buena. ¿Tú traes trucos favoritos? ¿Tres trucos favoritos? Frosty Flip, 360 Flip y... ¿Cómo es esto? Listo. Gracias, Rubén. Chao.